Dale pa'lante Llega cuando tiene que llegar Pa'lante Tengo que seguirnos pa'lante Si te caes no le pares No, no le pares Pa'lante Pa'lante Báilalo, báilalo Pa'lante Pa'lante Me han dicho Que yo no soy dueño de mi destino Que lo que pasa en tu vida es donde Dios Nunca te falla, es real Prende la candela Aquí ya no hay pena Yo quiero vivir la vida pero a mi manera Siempre echa pa'lante Nunca eche pa'l atrás Dale pa'lante Llega cuando tiene que llegar Pa'lante Tengo que seguirnos pa'lante Si te caes no le pares No, no le pares Pa'lante Dale pa'lante Dale pa'lante Pa'lante Dale pa'lante Pa'lante Keep up Keep up Pa'lante Báilalo, báilalo No, lo que pasó Lo que pasó Ya pasó Lo negativo déjalo atrás La mala vibra La mala vibra ya olvídala Dale pa'lante Y mirarte atrás Que sea lo que Dios quiera Deja lo que el universo Me dará lo que yo me merezco Dale pa'lante Llega cuando tiene que llegar Pa'lante Tengo que seguirnos pa'lante Si te caes no le pares No, no le pares No, no le pares Pa'lante Báilalo, báilalo Dale pa'lante Lente Pa'lante Lente Báilalo, báilalo Pa'lante Keep up Keep up Never give up Natino Gianni Viva Dulci John Paul El Increíble Chapa'lante Nunca te des por vencido El tiempo de Dios es perfecto El Crimson Un reproche спросi Mil Una Un reproche Al T-